El primer regidor del Ayuntamiento de Tapachula, Dagoberto de la Cruz Orozco, detalló que Puerto Madero es un punto estratégico para impulsar la gastronomía de mariscos, ya que se pueden elaborar distintos platillos con pescados y el mismo. Manifestó que la primera regiduría, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas y Catech, logró gestionar un curso de preparación de alimentos y bebidas para mujeres de Puerto Madero, las cuales en temporada de Semana Santa serán de mucho beneficio en el aspecto económico. ¿Por qué este gran trabajo? Porque el señor gobernador está preocupado y está pendiente de cada uno de ustedes. Que ustedes tengan una preparación extra, o si es la única, para que ustedes puedan sentarse. Pero no lo vean como algo a ustedes personal que les va a servir solamente a ustedes. Vean lo que les va a servir a su familia. Ustedes con esto van a adquirir un pequeño conocimiento, en este caso es la preparación de alimentos y de bebidas. En el parque bicentenario está el aula de corte y confección. Pero vean lo que con esto es que ustedes se pueden apoyar. Ustedes pueden tener un apoyo con sus temas. Para apoyar a su hija en la escuela, a su hijo en la escuela, a los niños, a los bebés. Es un apoyo que ustedes deben de valorarlo y tenerlo muy con ustedes. Les puso que en Puerto Madero hay muchos restaurantes y la gente busca variedad de platillos. ¿Qué le puede ayudar a la gente a realizar otro tipo de platillos típicos con el camarón y el pescado? Manifestó que con este curso gratuito recibirán una constancia de estudios avalados por la Secretaría de Educación, el cual servirá para poder trabajar en cualquier restaurante o donde se preparen alimentos o mariscos. Exhortó a la población que requiera los beneficios del alcantese y la primera regiduría, la cual dará los requisitos, asesoramiento y los cursos para poder llevar a cabo los cursos de preparación de alimentos, de bebidas, corte y confección, y entre otros. Algo gratuito en su totalidad, no están pagando ninguna institución, no están pagando nada por los insumos. Ahí por medio de la primera regiduría le estamos dando el apoyo de los insumos. Tampoco va a haber una cuota por el tema de la constancia, una constancia que es respaldada por la CEP. Entonces es un papel que tiene un valor para que ustedes se puedan presentar el día de mañana en algún lugar en el cual puedan solicitar algún empleo. Este es el apoyo que les está dando el gobierno del Estado y lo estamos haciendo por medio del ICATECH. Un instituto que no solamente trabaja o que no es, que no está peleando con nadie, porque trabaja con todos. Ayer estuvimos en diferentes municipios, estuvimos en Insuciate, estuvo en Tuslachico. Hoy en la mañana se presenta con nuestro amigo de la frontera sur, con Enrique, porque Enrique hace este mismo, un programa para la gente que trabaja con él. ¡Gracias!